Dos tanques rusos T-72B-T-90 avanzan en posiciones enemigas pese a la lluvia de misiles. El vídeo muestra la heroica labor de los tanquistas rusos en los combates en la dirección de Marjinka. Las tripulaciones de los vehículos de combate de la 5ª Brigada de las Fuerzas Armadas de Rusia se distinguieron durante el asalto a las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucania en Georgievka. Las imágenes muestran a dos tanques rusos T-72B-T-90 avanzando para asaltar un bastión ucraniano al norte de la localidad. Casi de inmediato, ambos tanques rusos del T-72B-T-90 acaen bajo el fuego de la artillería y sistemas de misiles antitanques del enemigo, pero a pesar de recibir daños, siguen cumpliendo su misión de combate. Como resultado, los tanques rusos T-72B-T-90 se acercan prácticamente a las trincheras ucranianas, suprimiendo las posiciones de tiro de los sistemas de misiles antitanques del enemigo. A continuación, un equipo de asalto desciende precipitadamente de los vehículos de combate y comienza a despejar las trincheras. Casi toda la operación es grabada por la cámara de un vehículo aéreo no tripulado, gracias a lo cual el heroísmo de los militares rusos puede ser admirado por todo el mundo. Gracias a la abnegada labor de los tanquistas rusos, la unidad de asalto consiguió despejar las trincheras ucranianas, garantizando así el avance hacia Georgievka. Esta localidad es un importante nudo defensivo de las Fuerzas Armadas de Ucania en dirección a Marjinka. La ocupación del pueblo es necesaria para seguir avanzando hacia el bastión aún mayor de las Fuerzas Armadas de Ucania en Kurakov. Esta es la tarea que los militares rusos están resolviendo gradualmente. Nos gustaría añadir que el ejército ruso está llevando a cabo operaciones sensivas en varias direcciones de la República Popular de Donetsk. Gracias. Gracias.